En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, Amén. Estamos aquí para agradecer la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, nuestro Señor. Estamos aquí para agradecer la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, nuestro Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, Amén. La gloria sea de Dios, me alegra mucho que podamos sentir la presencia de María, de los Arcángeles. Vamos a dejar que esa presencia también nos dé mucha fuerza interior. Cuando uno dice fuerza interior es porque no tiene que tener espíritu. Y el Espíritu de Dios nos mueve a decir, vamos avanzando, vamos a salir adelante. Y el Espíritu de Dios también nos permite sonreír. Dios no nos quiere tristes ni amargados. Hay que sonreír un poco, hay que dejar que las cosas bajen de nivel. Como dice, cuando el agua está creciente, hay que dejar que disminuya, porque si no la borrasca se lleva todo. No dejamos que la vida se vuelva una borrasca. La borrasca es aquello que arrastra. Cuando uno está en los caminos de Dios, créame que el Señor hace tantas cosas que uno no se da cuenta porque a veces uno va deprisa. Vamos a dejar que el Señor nos hable, que la Virgen interceda. Y vivamos este momento que las cosas que se están subiendo negativamente mermen. No dejemos que la borrasca, el desastre arrastre con todo. Calma, paz, bendición y un poquito de sonrisa. Un poquito de sonrisa. Como decía un padre, está bien que uno es cari largo, pero no hace falta que se lo recuerden. Vamos a dejar que la sonrisa también sea parte del momento de la vida. Para poder reírnos a pesar de las lágrimas que hemos tenido. Gracias Dios por este momento. Gracias por tu misericordia. Y gracias por entendernos en medio de tantas dificultades. Gracias por entendernos en medio de tantas dificultades. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor. Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y cuando lo ven llorar, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y cuando lo ven llorar o lo ven reír, ya saben cómo está viviendo el momento. Un papá o una mamá saben cómo está viviendo, unos abuelos saben cómo son sus nietos. Que canten los niños, que los niños tengan ilusiones. Y qué bonito que en este momento también nosotros seamos como niños. ¿Y cuál es la clave de un niño? Tener una ilusión. Dejar que su papá, que su mamá, lo ame, lo ayude. Y un niño a veces dice, yo quiero comer esto, yo quiero ir. Y la mamá le dice, ahora no, más tarde. Y uno cree que el niño se le ha olvidado. Vuelve y le recuerda, tú dijiste. ¿Te acuerdas que tú me prometiste? Dios también sonríe con nosotros. Él sabe lo que le hemos pedido. Y a veces como niños tenemos que decir, acuérdate que tú me prometiste. Pidámosle a la Virgen María, como los niños de Cova diría. Cuando ella les habló. Y ellos también le hablaron a la señora. Los que tienen niños en sus casas. Los bebés que vienen en camino. Los niños que en este momento también están un poco estresados, cansaditos. No por jugar, sino porque están viviendo un mundo distinto. No han podido ir al colegio. No pueden ir a hacer lo que antes hacían. Vamos a tener un poquito de paciencia. Y vamos a orar como niños. Y vamos a decirle a nuestro Padre Dios, acuérdate. Acuérdate de este tu hijo. Acuérdate de esta tu hija. Como niños. Hablemosle a Dios, como niños. Cada uno tenga un momento en la experiencia de hablarle como un niño. Que le habla el papá, que le habla la mamá. Háblale tú también un instante. Que canten los niños que alcen la voz. Que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que no me ensucien el mar. Que canten los niños que alcen la voz. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños que alcen la voz. Que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz. Y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Los niños son bendición. Y como niños nunca perdamos ilusiones. Y como niños hablemole a nuestro Padre Dios. Siempre nos escucha y nuestra Madre María intercede. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Los papás siempre tienen refranes Y tal vez cuando uno está más desanimado El refrán que todos recordamos es El que persevera alcanza Y uno lo escucha muchas veces Pero cuando hay que aplicarlo en tiempo real Es cuando uno lo entiende otra vez El que persevera alcanza Y uno tiene que perseverar en muchas cosas Que a veces parecen difíciles, imposibles, inviables Y hay ideas un poquito como uno dice Un poco una idea loca ¿Esa idea será que funciona? Pues intentémoslo Uno tiene que perseverar Pero perseverar también en orden No perseveremos en desorden Cuando uno quiere perseverar en desorden No va a llegar a ninguna parte Hay gente que quiere pero tiene un desorden Entonces uno tiene que primero ordenar las cosas Para entender hacia dónde va mi experiencia La ruta, mi decisión Y lo digo porque uno a veces pasa por desórdenes Hay etapas de la vida en que uno es muy desordenado No lo digo en lo externo porque uno puede tener su cuarto bien ordenado Sino interiormente Y uno a veces se va metiendo en un rollo Que se le pierde la punta ¿Se acuerdan antes que las señoras tenían esos hilos de tejer? Punto cadeneta Entonces si se perdía la punta Se enredaba ese manejo de hilo Y entonces ¿qué hace a uno? El manejo de hilo A veces había que decir Se le perdió la punta Nos pasa a nosotros también que podemos perder el hilo ¿Dónde está la punta de todo esto para desenredar? Allí es donde uno tiene que poner orden Para indicar ahora que sigue Porque a veces queremos perseverar Pero en un desorden total Y resulta que perdemos tiempo, dinero, personas, ideas, entusiasmo Vamos a entregar al señor También nuestro desorden Y uno tiene que reconocer con humildad Que hay cosas que son desorden Esto tiene que ponerse orden Esta punta se perdió ¿Dónde está la punta de este madejo de mi vida? Y a veces entonces las señoras cogían la tijera Y había que cortar Para volver a encontrar el punto central Aquí fue Salvemos esta parte Lo demás se perdió Pero es mejor salvar que perder todo Es mejor una parte se perdió Pero salvé lo que necesitaba salvar Señor Hay cosas que en este momento Tú eres el único que nos puede ayudar a salvar A desenredar Este desorden Que no me deja avanzar Quiero perseverar Pero primeramente debo poner orden a mis cosas Quiero alcanzar triunfos Pero primero tengo que poner orden A lo que ha sido un desastre Te pido en este momento la gracia De tu santo espíritu Para poder poner orden A las cosas de mi vida Quiero poner orden A las cosas de mi vida Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero En la enfermedad En la enfermedad también hay que perseverar ¿Y cómo persevera uno en la enfermedad? Tomándose la medicina a la hora que es Va al tratamiento Y a veces hay tratamientos que no son nada fáciles Fisioterapia es duro Uno piensa y uno dice Ya estos ejercicios son tan sencillos Sencillos cuando a uno no le duele Pero cuando a usted le duele algo Es durísimo Y ojalá mucha gente Que ha tenido accidentes de motocicleta Accidentes automovilísticos de caballo Hay que perseverar Uno no se puede quedar Que no porque me duele No, el cuerpo hay que exigirle Hasta de tanto moverlo, moverlo, moverlo Él va cediendo Y uno tiene que tomarse la medicina Pero también tiene que cuidarse Hay gente que dice Una vez al año no hace daño Y es diabético Y en diciembre Majar blanco uno Majar blanco dos Majar blanco tres Majar blanco cuatro Coma diabético No podía, uno no puede No nos demos gustos que no podemos Una vez al año se hace daño Una vez al año se hace daño Cuando a uno le dicen no puede Es no puede Entonces uno tiene que perseverar también en la disciplina En el que hacer de la voluntad Que hacer de la voluntad Y uno también tiene que cuidar la salud del prójimo Ahora acaban de prohibir En Italia Que la gente salga a fumar A la calle Porque antes allá en Italia se fuma muchísimo Lo mismo en España Aquí también ya Entonces ahora Con el tema del medio ambiente Y con el tema de las fachadas Que allá gastan un furgo de plata Porque como todo es piedra De mil cuatrocientos De mil seiscientos Entonces ahora hay una restricción Pero en el fondo es la salud de todos No La salud de todos Dios de amor En este momento Vamos a pedir Que tú restaures el cuerpo El alma En salud En armonía En aquellos que están cansados Fatigados En aquellos que están viviendo Su quimioterapia Su fisioterapia Los que están viviendo el COVID También en familias Queremos pedirte Por toda la medicina Para que tú bendigas Santifiques En este día Pedimos la gracia de la salud A través de San Rafael Arcángel Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Pidamos en fe Por aquellos que han partido Por el dolor que hay en tu corazón Ante la muerte física De un ser querido Pero recuerda que oras Por la eternidad De ese ser querido Al pie de la cruz Encomendamos a los seres queridos Que han partido Has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios Ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré Otro Tú Sabes bien lo que tengo En mi barca En mi barca No hay oro Ni espadas Tan solo Redes Y mi trabajo Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi barca En la arena He dejado He dejado Mi barca He dejado mi barca Por su dolor Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Concédele Señor El descanso eterno Y brille para ellos La luz Por todos los seres queridos Que han partido Y encomendamos Santo Dios Santo fuerte Santo omnipotente E inmortal Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo omnipotente E inmortal Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo omnipotente E inmortal de misericordia de nosotros y del mundo entero la gloria sea dada siempre a Dios por eso decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios San Miguel, él es el protector Medicina de Dios San Rafael Mensajero de Dios San Gabriel Que el Señor nos guarde, nos libre de todo mal y peligro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pueden continuar en paz Gracias a Dios